Un hombre de la tercera edad perdió la vida al ser atropellado por una motociclista en la desviación Cueneo-Villas Fuentes, en el municipio de Cueneo. En el sitio se presentaron paramédicos locales, quienes trataron de auxiliar a la víctima, pero ésta ya había fallecido. Posteriormente, elementos de seguridad pública acordonaron el sitio y notificaron del hecho a la Fiscalía General del Estado para que enviara personal especializado a la zona. Voces al asunto dijeron a este medio que el fallecido iba en una bicicleta rumbo al sitio conocido como el Trasval, donde tenía su domicilio, cuando de pronto fue embestido por una motocicleta que era manejada por una mujer. De esta manera, al impactarse contra el suelo, el ciclista falleció. Durante las primeras investigaciones de la Fiscalía, el aroxizo está identificado con el nombre de Melchor. La carpeta respectiva fue iniciada por los expertos de la citada institución. La motociclista fue requerida por la policía para ser llevada ante la representación social para determinar su situación legal. Informo para el 113 Javier Magaña